¿Qué tal mi gente hermosa? Qué bueno que se encuentren ahí y en esta ocasión les voy a hablar específicamente de todo cómo se comercializan los neumáticos desde su fabricación, desde su importación y reciclaje acá en Europa. No Antonio, que tú no sabes del negocio de los neumáticos, que tú no sabes cómo proceden ni cómo funciona nada. Bueno, quédate hasta el final del video y lo vas a comprobar cómo te voy a hablar desde el punto A hasta el punto Z. Todo en este video vas a aprender cómo funciona el reciclaje, cómo funciona la compra y la venta de neumáticos en suelo europeo, acá en suelo alemán. Quédate hasta el final del video, por favor, no se te olvide suscribirte y regalarme un me gusta. Si quieres no te suscribas, mejor regálame un me gusta, que eso es lo que más me mantiene motivado a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos allá. Señores, como ustedes pueden ver acá en nuestro fondo, comercio y reciclaje de neumáticos en Europa. ¿Por qué estamos haciendo estos videos? Estamos haciendo este tipo de videos porque queremos expresarles a ustedes que para nuestro proyecto de nuestra planta Pirolixis, estamos abriendo una nueva ronda de inversión y usted, si quiere invertir acá en Alemania, en su planta de reciclaje de Pirolixis, va a tener las puertas abiertas. Por eso estamos hablándole y exponiéndole desde la A hasta la Z, cómo funciona todo el negocio del neumático, cómo lo manejamos nosotros acá en Alemania. Así que vamos allá. Comercio de neumáticos y reciclajes en Alemania. Le voy a proceder a presentarles lo que es exactamente esta tabla. Le voy a desglosar todo el proceso, desde el empresario, fabricación, transporte, gobierno, pago de impuesto, taller, atención al cliente. Y por último, destrucción y reciclaje de los neumáticos, que es específicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Así que vamos a empezar con lo que es este personaje que es el empresario. Esta persona, el empresario del neumático, es el que se encarga de poner esta maquinaria en funcionamiento. ¿De qué manera? Bueno, todo empieza acá. El empresario hace la compra en las fábricas de neumáticos, ejemplo como lo son Michelin, como lo son Dumlo, como lo son Continental y todas las demás. Este mismo empresario hace el transporte vía marítima a lo que son por vía de las navieras para hacer la nacionalización de la mercancía. ¿Qué es la nacionalización de la mercancía? Bueno, muy importante. La nacionalización de mercancías es cuando usted está haciendo una importación en su país, que usted va a proceder a pagar los impuestos, usted está nacionalizando esa mercancía. Que es lo que te va a dar el permiso de tu poder en suelo, en donde fue ingresada y nacionalizada esa mercancía, tú puedas venderla luego. Entonces, este señor que está aquí, que es el empresario, paga los impuestos de la nacionalización y paga el reciclaje de los neumáticos. Automáticamente, antes del empresario vender el neumático, antes de montarlo en el auto, antes de que el cliente lo compre, ya aquí en Alemania, en Europa, el empresario está pagando el impuesto al reciclaje. Sí, así funciona. Antes de vender, ya estás pagando el impuesto al reciclaje. ¿Pero por qué? Porque el gobierno se debe asegurar que usted que está comercializando con esa mercancía que dura 500 años en degradarse, sea el responsable de que se le haga una destrucción correcta. Entonces, eso es lo que me encanta del negocio de los neumáticos, que inmediatamente, cuando se hace de una manera correcta, espero que los políticos de Latinoamérica, Centroamérica estén viendo esto. Necesitamos este tipo de proyectos en nuestros países. Sigamos. Entonces, inmediatamente, él paga el impuesto al reciclaje, lo paga el empresario directamente aquí antes de vender. Pero espérense, que ese impuesto el empresario no lo pierde. Vamos hasta el final del video, vamos a continuar para que ustedes vean cómo es el proceso de efectivo y cómo se hace la recuperación de este dinero. El empresario hizo la nacionalización, pagó los impuestos, pagó su reciclaje y envió sus neumáticos al taller, a la venta. Envió sus neumáticos que importó aquí, hacer dinero. Entonces, luego que ya el neumático está aquí en el taller, usted como comerciante sabe que se le añade al precio del producto la importación, el reciclaje, la naviera y la fabricación. Está acá en el taller. ¿Qué pasa? El empresario va a proceder cuando venga entonces el cliente acá a cambiar sus neumáticos. El empresario va a proceder aquí en la factura de sus neumáticos, de su recambio. El cliente debe hacer el pago de su reciclaje. El empresario lo pagó aquí, pero aquí en Europa, el que hace el cambio del neumático, es decir, el cliente está obligado a pagar el reciclaje del neumático. ¿Por qué? Porque usted fue el que tomó la decisión de comprar un auto y usted fue el que compró esos neumáticos, lo usó, los gastó y no puede dejarlo tirado. Usted tiene que tener la responsabilidad de como dueño de esa basura, buscar la mejor manera para hacer la eliminación. Entonces, aquí viene el empresario y recupera el dinero del reciclaje que ya le pagó al gobierno porque lo debe de pagar el cliente. Este es el cliente, cambió sus neumáticos y ya el empresario hizo la recuperación de ese dinero. Pero aún el empresario lo cobró, pero se lo pagó al gobierno. Es decir, el dinero todavía está aquí, que va a pasar a pertenecer a nosotros los recicladores en el siguiente paso. Se fue el cliente, cambió sus neumáticos, pagó al taller y dejó los neumáticos viejos en el taller. Entonces, ahí entra el último proceso de los neumáticos que son las recicladoras. Aquí entramos nosotros en acción. ¿En qué momento entramos en acción? En el momento que el taller nos llama y nos dice, tenemos 200, 100, 50, 30 unidades de neumáticos que hay que recoger. Entonces, aquí entra en acción la recicladora. Nosotros venimos, hacemos la recolección de los neumáticos, el cual el taller... Perdón, 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 perdón. Nosotros venimos, hacemos la recolección de los neumáticos, los cuales están en el taller. Entonces, ¿qué pasa? El taller debe proceder a pagar el transporte de esa mercancía. Y nosotros hacemos un valet, que es lo que nos autoriza a nosotros con nuestro código, que el gobierno nos ha facilitado como recicladora autorizada. Nosotros fabricamos un valet en donde el taller certifica cuántos neumáticos nos dio y en donde nosotros certificamos cuántos neumáticos retiramos de ese taller. Ese documento es firmado, es prensado en su totalidad. Entonces, es enviado por parte de la recicladora aquí, al gobierno. ¿Para qué? Para que el pago de ese reciclaje, que ya lo pagó el empresario, para que el pago de ese reciclaje, que lo pagó el empresario, se lo cobró al cliente y se lo pasó él mismo al gobierno, sea entonces pagado a la recicladora. Eso se llama tener una eficiencia del 100%. ¿Ah? El gobierno, con esta jugada automática, se asegura que el empresario, como ya pagó el impuesto, sea también interesado al momento de vender su mercancía, de recuperar ese impuesto por vía del cliente. Es decir, que no se va a perder el impuesto. Él lo va a recuperar y va a proceder a hacer la eliminación de sus neumáticos con la recicladora correctamente para no perder ese dinero. Entonces, la recicladora viene y retira ese dinero desde acá para proceder a hacer los procesos siguientes. No termina aquí la cosa. La recicladora se encarga de hacer la selección. En esta etapa, nosotros nos encargamos, perdón, primero de la recogida. Nos encargamos de hacer la recogida en el taller. Nuestro trabajo es llegar, luego que el cliente cambió y todo, hacer la recolección de los neumáticos en el taller. Luego que hacemos la recolección del neumático en el taller, pasa hacia nuestros almacenes. En nuestros almacenes se realiza, perdón, lo que son la selección. ¿Qué es la selección? Los neumáticos que aún se pueden utilizar, bueno, pues van al área de exportación. Los neumáticos que no se pueden utilizar, pues van a la área de destrucción. En esta área de destrucción tenemos dos procesos actualmente trabajando. Ya ustedes los conocen, lo que están aquí acostumbrados a ver nuestros videos en el canal. Que es la destrucción para fabricación de productos y el envío para los hornos. Ustedes ven, han visto en nuestras páginas de Instagram, en nuestro YouTube, hemos hecho también lo que son los videos a los paquetes que se realizan para fabricar concreto. Se introducen estos vales en los hornos y se utilizan como combustible para la fabricación de concretos y hornos de fábricas industriales. Y el resto que se destruye, pues va derivado a los productos que son alfombras, ladrillos, un sinnúmero de productos que son derivados. Y también de igual forma van a lo que son el petróleo para lo que es el asfaltado de las calles. Esa es la destrucción, tanto en horno como en los materiales. Y por último, la recuperación del impuesto. Es decir, por eso nosotros nos hemos concentrado en lo que son el servicio principalmente de recicladora. Porque tú tienes un ingreso por acá, por la recogida en el taller. Tienes un ingreso por la selección y los envíos de los contenedores. Tienes otro ingreso por la destrucción para la fabricación de estos productos. Y tienes otro ingreso por el envío de los vales para alimentar los hornos. Y por último vas a tener la recuperación del impuesto, que es el cliente el que te paga indirectamente por tú hacer el reciclaje de tus neumáticos. Ejemplo, el empresario tiene una sola entrada que es venta y recambio de sus neumáticos acá en su taller. Tiene que importar, tiene que transportar, nacionalizar y pagar impuestos. Y tiene una sola entrada que es el cambio de neumáticos en el taller. Más sin embargo, si tú te vas a la recicladora, trabaja con basura, como digo yo, hacemos dinero con la basura, pero tienes entrada al momento de recogerla acá. El empresario está obligado a pagar, no el reciclaje, el empresario está obligado a pagar por distancia de la recicladora ese transporte. Porque usted va a recuperar aquí con el valet que usted va a tener, dicho sea de paso, debe de estar autorizado tanto el taller como la recicladora para poder hacer la recuperación de este dinero. Si no tienes una recicladora en regla con todos los documentos, como la tenemos nosotros, que esté dada de alta en el gobierno, no vas a poder recuperar esto acá. Y entonces ahí vas a tener problema, porque si no puedes recuperar el pago total de la destrucción de los neumáticos, entonces no vas a generar lo suficiente que tienes que generar. Por eso nosotros estamos abiertos a inversiones para seguir ampliándonos. Debes de tener eso en cuenta. Entonces acá vas a tener por la recogida ingresos, vas a tener por la selección de los neumáticos y exportación de contenedores, otro ingreso, vas a tener ingreso por la destrucción para fabricación de materiales, otro ingreso, vas a tener ingreso enviando este tipo de mercancía para alimentación de hornos. Nuestros clientes se encuentran principalmente en la India y en Afganistán. Son cuatro ingresos. Y por último vas a tener el ingreso quinto, que es la recuperación del impuesto al reciclaje. Y así funciona, desde la A hasta la Z, un negocio totalmente lucrativo, un negocio circular acá en Alemania. Y estamos abiertos a recibir sus propuestas. Acá en el canal también me puedes regalar un me gusta, puedes suscribirte. Aquí debajo vas a encontrar, si quieres ser miembro del canal, en donde nosotros vamos a estar desglosando todo lo que tenemos disponible para ustedes, tanto en mercancía como a inversión aquí en Europa. Yo soy Antonio Ramírez, este fue todo por hoy. No te olvides, regálame el me gusta. Por favor, regálame el me gusta. Se apagó la pantalla. Chao, chao. 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 Chao.